Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos así fue la vez que Rocío Sánchez Azuara contó que Paco Stanley la acosó. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Paco Stanley ha estado en tendencia desde hace algunas semanas, pues con el estreno de la serie Quien lo mató, en el cual se retrata de forma aficionada a su asesinato, varias de las historias alrededor del conductor han vuelto a resurgir, tal es el caso de algunos comentarios que hizo en el pasado Rocío Sánchez Azuara y que dejaron entrever que el presentador la habría acosado. Pero, ¿qué pasó entre Paco Stanley y Rocío Sánchez Azuara? Fue en 1999 durante la transmisión especial que hizo TV Azteca para homenajear a Paco Stanley tras su muerte, que se recabaron algunos testimonios de famosos que convivieron con el artista. Uno de ellos fue el de la obra conductora de Acércate Rocío. La televisora colocó un fragmento de dicho instante y ahí se puede observar que Paco Stanley estaba en el show y con el micrófono en la mano le pidió un beso a Rocío. En el testimonio que dio posteriormente Rocío, comentó que ese preciso momento le fue muy complicado de sobrellevar, ya que no quería quedar como una persona poco profesional. Me tocó dar la bienvenida a Paco Stanley. Honestamente, yo no lo conocía muy bien. Lo conocía de televisión, de sus programas en Televisa. Y bueno, en el momento en que yo lo recibía al aire, yo no sabía cómo tratarlo. Realmente sabía que estaba ante un personaje muy aventado, que decía, pues algunos piropos a las mujeres muy fuertes, ¿no? Y yo a la vez no podía perder mi postura de periodista. Entonces, en el momento en que él me dijo, bueno Rocío, y si hay y bien, yo me quedé helada. Francamente, no supe qué contestarle. Acto seguido me pidió que le mandara un beso y yo tampoco supe qué hacer. No podía finalmente perder yo esa postura, ¿no? Oye, le mando un beso a Rocío, que si hay y bien. Correcto, gracias. Rocío, estás ahí. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Avientame un besito. Gracias Paco. Un besito, Rocío. Gracias. Salí del aire, finalmente alguna vez me lo topé en el pasillo y me dijo, bueno, ¿qué, tú tienes algo en contra mía? No, señor, ¿por qué? Para empezar, no me hables de señor, porque admiro mucho tu trabajo. Pero el hecho de que no me hayas querido mandar un beso en pantalla para mí significó como que no me quisiste dar la bienvenida. Y yo sé que eres parte importante de Aztec. Dije, bueno, pues, qué pena, porque no fue esa la intención. Te doy el beso, hacemos las paces y quedamos como amigos. Tras detallar que quedaron en buenos términos, Rocío lamentó la muerte de Paco Stanley. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.